Música Sábado 7 de octubre del 2017, luna llena, Nuestra Señora del Rosario, patrona de moca, da jabón y de una parroquia en Barahona. Hoy es día mundial de la pena de muerte. Será contra la pena de muerte, ¿verdad? Esa está buena. Un día como hoy, se produjo en 1571 la famosa Batalla del Espanto, en la que es herido el Quijote de la Mancha, según la novela de ese mismo nombre, escrita por Miguel Cervantes y Saavedra. Entonces el Quijote era real. El Quijote era una novela de ficción. La batalla fue cierta. La batalla sí fue cierta. Cervantes fue el que combatió, no el Quijote, ¿verdad? No el Quijote. El Quijote. Era el personaje de la novela de Cervantes. Exactamente. Ahora, ¿quién fue herido? ¿El Quijote o Cervantes? Cervantes. Señores, la periodista Miriam Abreu nació un día como hoy. Enrique Rivera. Julio Miguel Castaño. Ah, el doctor Julio Miguel Castaño, de la dinastía Castaño-Guzmán. Antonio Rodríguez Villacaña es un empresario del Banco López de Aro y del BDI. Bien, señores, un día como hoy nació mi prima Camel Jacín Torres, hija de Josecito y Vilma. El expresidente de la juventud del PRD y el secretario de la juventud, Robert Polanco. También de la FED. La vieja joven. El profesor y dirigente peledeísta, bochista puro Don Luis de León, viceministro de Educación eterno. Fuerza bochista. Cuatro años del PLD. Él tiene ese cargo, él y Diomedes Núñez Polanco. Lo tienen en la cédula. Están abonados uno a la biblioteca y otro al viceministerio. Eso lo tienen en la cédula. En la cédula dice eso. Identidad. Señores, el médico, don Torre Leandro Leónidas Lozada y Peña. El doctor Lozada es hijo de los Lozadas Grullón. Él es médico neurocirujano, propietario de la clínica Independencia. Una clínica líder de esa zona. Evelyn del Villar. Evelyn del Villar. Evelyn del Villar es hija del propietario de Farmacentro Charin. La farmacia Charin H.I.A.R. Machi Constant, Wilson Pichardo, Eduardo Quesada. Le dan los buenos días a todos hoy sábado 7 de octubre. Sábado Agropecuario de la revista 110. Bien, señores, tenemos que, en el orden de lo que trae la prensa, vamos a decirle que el periódico Diario Libre, en su edición sabatina, nos trae que Taiwán sigue con atención los pasos de China Popular en la República Dominicana y en la región. China Continental está aumentando su presencia y haciendo promesas en el Caribe. La más interesante ha sido la rehabilitación e inversión de 30 mil millones de dólares en la República de Haití. El vicecanciller taiwanés dice que su país siempre ha cumplido con sus aliados. El ayuntamiento del Distrito Nacional inicia un plan especial para recoger desechos después del problema de la JUM. También dice, el ayuntamiento de Santiago pondrá los nombres en una valla a aquellas personas que no paguen los impuestos arbitrios al ayuntamiento. Un juez de paz del juzgado de atención automovilista, Mauri Marto, considera que existe una nebulosa en cuanto al sentido en que se viene aplicando la ley de trans. El tribunal esclesial de Roma suspende al padre Johnny Mota, Juan Manuel Mota de Jesús, que habría cometido hechos mientras se desempeñaba como padre párroco de la iglesia de San Pedro en Constanza. Yo vi a una gente sorprendida porque lo descargaron aquí y lo condenaron allá. Un médico certificó el tumor maligno que tenía Quirinito y también su muerte. Bueno. Eso trae la primera página del periódico Diario Libre. El periódico Hoy de Hoy trae una noticia como, un análisis como noticia. Sacar del juego a Leonel. Sigue salida en masa de boricuas hacia Estados Unidos. En el sur de Florida, los centros educativos y algunas universidades están admitiendo estudiantes de la isla para que no pierdan las clases y le están convalidando sus materias de la Universidad de Puerto Rico. Y con los mismos precios de esa universidad. Nicolás Maduro sigue buscando apoyo en otros países. Se había reunido con Putin y ahora se reúne con el presidente turco, Tayyip Erdogan. Erdogan. El partido reformista pide al Tribunal Superior Electoral, mediante una instancia que revoque la sentencia. El presidente de la República inauguró en Santo Domingo Oeste una escuela en el Almirante. El Papa llama la atención sobre pornografía. El Papa le preocupa sobre todo a la de Internet. Altos de Chabón en Santiago. La famada escuela impartirá cursos en el Centro León. Indios de Cleveland le ganan el segundo juego a los Yankees. Edwin Encarnación está lesionado. Montalvo detalla sus prioridades para el 2018. Investigadores tras el robo de recién nacida. La Policía Nacional apresa a Kiko Siete, acusado de crimen. También queremos darle las gracias a nuestro amigo de toda la vida, el señor Narciso Isa Conde. Narciso nos hace llegar su libro, Secretos, Vivencias de Lucha, Vida y Amor. Bueno, es un título de alguien de larga data. Bastante abarcador. Bastante abarcador el título. Sí, toda su vida. Las vacaciones en Puerto Plata. Está haciendo el tío y el ron. Tío Fello. Vacaciones en San Francisco y Salcedo. Porque él era vacacionista. Don Luis Burnigal y los barbudos. Sí, pero cubano, coño. Camaño, los comunistas y el manifiesto. La voz de Fidel en Santo Domingo insurrecta. Un parto intelectual contra el dogma. Ser independiente tuvo un costo en la Unión Soviética. Hablando en chino en Cuba. Brillantez profesional y compromiso revolucionario. Mira el doctor Pichardo Esteves. El guangue de San Germán de Pre. Qué bien, qué bien. El esterrosario Tití y Rumanía. El poder de una lata de cacá. Bien, gracias a Verano del 68, Cuba. El genocidio de Barbados. La película más aplaudida. La marca del zorro. Catarey choca cepillo. El susto ajeno me puso de patitas en la calle. Tirso. Berebere no se deje agarrar. Amín. Narciso y la clandestinidad. Cutún y Mireya. Padre, le tengo un camarote. Tony y su autoseparación del PSD. Sí, sí que faltaba Tony. La historia de su hermano Tony. Qué bien, aquí está todo. Lulú en el Bolshoi. Lulú en el Bolshoi, su esposa. La pasionaria en España. Esclavo soy. Kim Il-Sung, Corea. Hacia Italia y Rumanía. Silvano Lora. El viejito Iván y sus manos de seda. Un fallo con Coquito. Miguel Coco. Orlando Martínez y la legalidad. Balaguer y la legalización del PSD. Un salto a Cuba y conversatorio con Bolivia. Tres árabes y un judío. Presta o no, solidaridad. Christian Barnard. El secre. Granma. Hay que comprar ese libro. Está en la librería del Centro Cuesta. Piñeiro. Piñeiro de Barba Roja, ¿verdad? Sí. Mi amigo de él. Supongo yo. Orlando y la impotencia del fiscal para protestar a Balaguer. De Fidel a Leonel. El comandante Raúl Reyes en El Salvador. Pero Raúl Reyes era de Colombia. Sí, pero no. Él trajo aquí a Raúl Reyes. ¿Cómo se ve? Esa página debió... El Chapulín Casi Morado. Escribirla... Raúl Reyes en Revista 110. Los Estillitos. ¿Eh? Perdóname. Raúl Reyes en Revista 110. Exacto. Buén. Bueno. Viенно. Gracias por ver el video.